Oh, porque cuando estoy contigo, llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío, me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porque cuando estoy contigo, llega el verano y se termina el frío Eres la calma en la que más confío, me voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Porfa no te vayas cuando salga el sol, cuando algún error me haga pasar por imprudente No hay leño de bailar contigo, juega conmigo Porfa no te vayas cuando intente hablar y al tartamudear, na, 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 te cuente No hay leño de bailar contigo, juega conmigo Porfa no te vayas Porfa no te vayas Porfa no te vayas